Sueño con serpientes, Cecilio Rodríguez Sueño con serpientes, Cecilio Rodríguez Vargas transparentes en sus barricas llevan lo que crean No es la vida, no es la muerte al día No es la muerte al día No es la muerte, no es la muerte No es la muerte No es la muerte, no es la muerte The death of the world, so long's in here Oh, 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 oh No soy el bebé Nunca pensé nunca No se acabó en nada, pero se acabó en nada, como un rabano que me aceló. No se acabó en nada, como un rabano que me aceló. No se acabó en nada, como un rabano que me aceló. No se acabó en nada, como un rabano que me aceló. No se acabó en nada, como un rabano que me aceló. Gracias. 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 Bye.